Sentada en la cantina, llorando una pena de amor Cuenta la muchacha, tomando en la mesa del rocón Pasó de pronto en la puerta, un muchacho levantado y llegó El motivo de su pena y alante de su novela, que miraba los contos Como quedamos quietos, algo iba a suceder Empujando sillas hacia la mesa del rocón